Con la finalidad de seguir impulsando la investigación, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos suscribió un convenio de cooperación con la Clínica de Ojos Optalmo Salud. La rectora de nuestra universidad, doctora Yeri Ramón Rufner, y el gerente general de Optalmo Salud y a la vez, paz rector sanmarquino, doctor Luis Izquierdo Vázquez, firmaron el acuerdo. Yo sé que este convenio está con buenas miras, su firmará, ¿por qué? Porque es poco los convenios que se hacen entre una institución pública y una privada. Entonces la institución privada le puede dar el apoyo también a una institución pública. Hoy es importante que después de 472 años estemos firmando un convenio con la empresa privada cuando esto se ha debido hacer hace muchos, muchos años. Y miren lo importante que es de poder compartir el conocimiento. Como parte de esta actividad, nuestra universidad organizó un reconocimiento a los coordinadores de los tres primeros grupos ganadores del programa de proyectos de investigación con financiamiento para grupos de investigación 2023 correspondientes a las facultades de odontología, letras y farmacia y bioquímica. Del mismo modo, se reconoció a los docentes sanmarquinos clasificados como investigadores distinguidos Renacid 2023 por el CONCITEC. En San Marcos tenemos 15 investigadores Renacid de la categoría Investigador Distinguido. Cuando nos dieron esa noticia hace un par de semanas, la verdad que me alegré mucho. Y yo decía y pensé, dije, ¿por qué si cuando alguien hace algo malo lo sancionan? Y por qué al que hace algo bueno no lo premian, no le saludan, no lo estimulan a que siga adelante. Y eso me motivó a organizar este momento con ustedes, que espero que no sea el último, más bien es el primero de muchos otros que habrá. Y empezar a compartir su experiencia. Ustedes han llevado un nivel más alto en la calificación de investigadores a nivel nacional. Felicitamos a todos los investigadores sanmarquinos y a su vez agradecemos a la institución Oftalmo Salud por la cooperación con nuestra universidad para el desarrollo de nuevas investigaciones.